vamos a dar paso a nuestros invitados de sesión de esta semana además ellos han desplazado desde málaga y lo hacen todo el cariño para visitarnos y dar conocer bueno pues de su empresa que es muy interesante y para que hagáis una pequeña idea de que va es de crucero bueno ellos tienen mucha experiencia porque trabaja en este sector muy de lleno hacen revista y asesoran y bueno nos cuentan todo como es la realidad y bueno muy interesante esta empresa porque yo es la primera vez que escucho hablar de ello y bueno lo conocí un día fantástico tomando unas copitas divino y estos son los amigos que nunca se olvida porque cuando se lo pasa bien pues estupendo le damos la bienvenida a ello y ellos son angélica molero bienvenida angélica y también bueno allá es un amigo al señor jose francisco martínez pues muchas gracias bienvenido a los 12 y muchas gracias por desplazado para venir al estudio a contarnos bueno lo interesante que vuestra empresa que yo lo escuchaba hablar de su empresa y que hablaba de ella con un cariño que yo como le gusta el hombre lo que hace entonces crear una empresa que te guste y es pues implica muchas cosas no bueno contarme cómo se llama vuestra empresa ya que os dedicáis pues ahora como ahora muchísimas gracias a ti por invitarnos a este programa tan especial y encantador y bueno somos dos de los socios nuestra empresa se llama aim expanding es una consultoría especializada en turismo y el asesoramiento jurídico de las empresas y bueno la característica fundamental que tenemos nosotros es la amplitud de líneas de negocios que tenemos una de ellas es como bien has dicho todo el tema de crucero que es bueno tan importante y tal repercusión que está trayendo a la costa del sol y en españa en general pero también tenemos otras líneas de negocios importantes que lo que intentamos hacer es que todos dan respuesta a todo el mundo del turismo como ellas tenemos por ejemplo la representación internacional en ferias todas aquellas empresas que quieran verse representadas en ferias para expandir como bien se llama también nuestra empresa m expanding lo que intentamos es consolidar y expandir a las empresas tienen cabida ahora concretamente bueno muy prontito empieza ya el pistoletazo de las ferias internacionales con malas o con madrid o sea con que estamos nosotros que nos veremos así que todas las empresas que quieran verse representada en nosotros pueden tener la vida esa opción está teniendo mucho éxito cuánto tiempo hace que se fundó vuestra empresa cuando cuando lo fundasteis y porque decidisteis montar una empresa así porque yo la verdad que la primera vez que escucha hablar de la empresa con estas características y nosotros llevamos muy poco tiempo como como sociedad realmente llevamos seis meses apenas pero claro ya tenemos una dilatada carrera profesional en los distintos ámbitos el mío por ejemplo personalmente en el mundo del crucero como estuve comentando esa noche de vino y bueno y y realmente estamos creando una marca esta marca aglutina todo el mundo de todas las facetas del turismo bajo el mismo paraguas no y bueno quizás somos muy ambiciosos pero bueno yo creo creo y confío bastante en el equipo y pienso que vamos a la buena dirección la verdad es que lo del turismo cada vez se fomenta más ahora esos sueños se hacen realidad no antes era casi imprensable había personas muy mayores y bueno de hecho las hay que no conocían el mar no había visto en el mar porque toda su vida no y era increíble y ahora realmente fomentar el turismo poder viajar es una cultura que todos nos vienen muy bien y aprendemos mucho bien de los viajes y muchas empresas preciosas desde luego no hace no hace a todos más culto creo yo en el viajar es muy importante luego siempre mencionamos hay que estuve de lucero y tal que estuve y tal y hoy qué gracioso como estaba aquello en la plaza de no sé cuánto en roma la no sé qué y además hay que recordar también que ayuda por supuesto no solamente el impacto económico entonces la ciudad de málaga y toda la costa del sol incluso en andalucía y me atrevo a decir porque muchos de los cruceristas no solamente se quedan en málaga sino que quieren también conocer la amplitud por la provincia en málaga y eso creo que están genial no sé si están bien todas las economías también claro se repercute de todos modos vamos ya tenemos representaciones de todas las navieras en málaga no y está desde la mega crucero esto tipo royal caribbean hasta los yates de lujo que los tenemos en el mulledor que bueno que son 200 o 300 privilegiados que sube que prácticamente de este tipo de barco pero bueno se ha democratizado se ha democratizado el mundo se ha democratizado el mundo del crucero afortunadamente y todos tenemos podemos posibilidad de acceder a algún tipo de buque no claro siempre el que quiera distinguirse también tiene sus barcos para salir distinguiéndose del resto de la de los barcos estos hoteles como ser como podemos seguir vuestra empresa tenéis en las redes sociales los trabajáis también con internet con los medios también de papel no sé si tenéis de revistas o tenéis algo para la persona que quiera seguir o si pueda hacerlo no es como pues en contacto con nosotros afortunadamente aunque la andadura como bien ha dicho francisco es corta pero muy intensa contamos con oficina en málaga el centro en benalmádena en sevilla y en córdoba el mundo de las redes sociales evidentemente es un apoyo fundamental y bueno nos puede encontrar tanto en linkedin facebook se poniendo simplemente o nuestra página web en am expanding puntocom nos puede encontrar fácilmente y bueno nosotros estamos al servicio del cliente para proporcionarle pues ayuda profesional es decir que todas aquellas empresas del mundo del turismo que quieran tener respuesta y cabida y expandirse o hacer cualquier cosa nosotros le vamos a dar respuesta se me ha olvidado decirte también y creo que a francisco que independientemente del mundo del crucero que es uno de los nichos del mercado además nosotros estamos apostando muy fuerte y bueno creo que somos la única empresa que incluso tenemos hospitalitis de información para los cruceristas que llegan a bueno a málaga la información no solamente de málaga capital sino de toda la región y bueno para que nos entendamos información pero acerca de turística claro de turística de información cultural gastronómica sobre la ciudad o la empresa también hacemos campañas con algunas empresas en concreto en unos grandes almacenes muy conocidos le hemos hecho una campaña hasta hasta este bueno interesante porque claro se publicitan de cierta forma y de forma profesional dentro del mismo bus que ya no estamos hablando en la que dentro del mismo bus que dentro del mismo sí 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 el hospital y dentro del barco invitado por ejemplo hay una joyería y dice yo quiero publicitarme y eso por ejemplo se puede hacer no eso se podría hacer además es la única empresa que ahora mismo tenemos la oportunidad de subir adentro de darle esa primera bienvenida al crucerista bueno y publicitarme no es fácil no bueno intenta que por libre a ver qué respuesta aparte de ponerte en contacto con la persona que lleva eso ya es una odisea así que profesionales como vosotros que poneros en manos vuestras y bueno si quiere dejar un número de contacto una página web o algo para que se pongan en contacto con vosotros si alguien le interesa algo de este tema hablar con vosotros tenemos información que puede hacerlo exactamente bueno pues a todos aquellos que estén interesados en el mundo del turismo no solamente del mundo del crucero y de representación internacional muy brevemente decir que también las otras líneas de negocio serían formación selección turismo estratégico todas aquellas empresas que se quieran implantar que quieran replantearse tener nuevas líneas de negocio quieran reflotar también las empresas promoción de los destinos que es muy importante y creo que debemos apoyar al destino hoy en día puesto que de ello vivimos todo y asesoramiento jurídico es una de las otras líneas muy importante muy importante porque no existe desde madrid hacia hacia abajo no existe ningún despacho jurídico especializado en turismo solamente lo existía existe en palma en barcelona en madrid y afortunadamente ahora ya tenemos un córdoba en sevilla y en benal madena y en málaga no que con nuestra representación y además estamos teniendo bueno levantando la prestación esperamos en breve hacer la presentación oficial en la oficina de turismo andaluz en el que hemos sido enhorabuena por vuestro trabajo por afianzar a la gente no asegurarse también hay que apostar por el turismo y eso está muy bien que vivimos en zona turística total aquí en la costa aquí no nos quedó dormido enhorabuena habéis dado la página o algo de contacto para la página web es www.amexpanding.com muy bien bueno pues muchas gracias por venir y bueno nos veremos próximamente espero que sea muchas gracias que nos veamos y que vaya todo bien felice fiesta a todos